Estaban esperando, ¿te molesta que con tantos buenos goles y con una carrera tan buena la gente lo que más te habla es de esto? Bueno, hice muy buenos goles, también los recuerda, ¿verdad? Pero sí, definitivamente la gente lo que más se acuerda es de esta jugada. ¿Te molesta eso o lo ves simplemente como una anécdota? No, es una anécdota, digamos, y más bien hasta se conversa del tema de cómo fue, por qué fue, si me mandaron, si lo hice a propósito. Ok, entonces vamos a esa parte, ¿por qué sucedió? Porque usted no era un jugador malintencionado, nunca lo fue. No, no, digamos, yo entré a jugar contra México, imagínate, de las figuras que habían, y yo entré con muchísimas ganas. En esa jugada yo quería cortar el balón y quizá, digamos, pues después, no sé, como hacerle un cariño o algo, no era específicamente a él, era jugador que estuviera. Lo que pasa es que no llego a la bola y ya me queda, me queda larga y ya yo iba en el aire, ¿verdad? Por ser Cuauhtémoc se hizo más grande el asunto del cuento, que es un jugador tan mediático. Creo que sí, más que en ese momento él era la figura de México internacionalmente. Ya estaba veterano, pero seguía siendo la figura. Sí, todos hablaban de él y sí en la cancha, él era bastante complicado, era un jugador que ofendía mucho, pero igual, o sea, eso queda en la cancha, al final somos personas que cada uno tiene su estilo. ¿Qué te dijo Borghetti ahí, donde te recordás más o menos qué te dijo? No, Borghetti nada más llegó y me tocó la espalda y me dijo, no, no tenías que hacer eso. O sea, no fue un tema de que me tratara mal o no, fue bastante educado y bueno, ese partido ya habían expulsado a Saborivo y Alemán en el primer tiempo. Correcto, terminamos con ocho jugadores. Sí, o sea, al final las historias es la misma, ¿verdad? Siempre en esos torneos. Medford, Medford era el técnico. Ahora que hay tanta red social y que se comparten tantos videos, ¿te ha llegado algo de algún mexicano hablando al respecto? ¿Alguien te ha vacilado por eso? Bueno, cuando, por ejemplo, temas que publica bastantes cosas y de hecho que esta la publica mucho, por ahí sí me han mandado mensajes ahí, algunos mexicanos, pues, hay unos que dicen unas cosas, otros que otras, pero son cosas ahí que ya pasaron y yo más lo veo ahora como para vacilar o para hablar el tema que otra cosa. Entonces, todo bien. Eso fue Real Técnico en la tele. Por cierto que en Pollos Camacho está la salsa Cuauhtémoc, ¿verdad? Sí, también por ahí me he aprovechado de eso. Bueno, tenemos tres negocios, dos empujadas, otro en la abuela. De todo el comercial, aquí estás totalmente libre para cerrar con la cuña de Pollos Camacho, que es buenísimo, por cierto. Sí, la marca de nosotros se llama Pollos Camacho y, bueno, vendemos alitas, todas las salsas y hay una que es muy picante y a esa le pusimos la Cuauhtémoc. Y vieras que es, por todo este tema de la patada y todo esto, la gente ahora llega y dice, me regalan unas alitas con Cuauhtémoc. O sea, ya a veces no se acuerdan tanto si es del jugador o de la salsa, digamos, pero sí es bastante picante y cuesta, cuesta, cuesta comerla porque, bueno, al menos a mí me cuesta Chile, pero sí es muy, muy picante. Mario es un tipo inteligente, no hay publicidad mala, eso es una realidad.